El twiddling es un arte donde se gira de manera rítmica y artística una batuta. Se practica en desfiles patrios así como en competencias escolares. El twiddling combina baile, agilidad, coordinación y gimnástica y es practicado alrededor del mundo con mucha elegancia y coquetería. Les quiero presentar a Ivy. Ivy es... Hola. Yo le digo que es mi mamá, mi compañera de trabajo y ahora va a ser mi teacher. ¿Cómo se le dice? ¿Bastoneros o cómo se le dice? Bastonera. En inglés, en inglés. Ella es bastonera y yo soy bastonero. Tienes que tener mucha coordinación. Y mucha habilidad en la mano. En la mano, en los pies, con música. Yo me acuerdo de los destiles de estos de americano y de no sé qué. Sí, exacto. Muy bien, muy bien, carlitos. Bueno, ¿quieres comenzar? Sí. Yo también tengo habilidad en la mano. Primera regla, te vas a decir. Uno, dos. Y te levantas. Uno, dos. Muy bien. Es como decir hola. Listo. Cinco, seis. Espérate, espérate. Espérate, quiero verlo otra vez, por favor. Hola. Ok. Listo. Está muy simpático esto. Tratemos. Cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos. Siete, ocho. Uno, dos. La otra mano. Tres, cuatro. Muy bien. Eso está muy simpático. Listo. Cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos. Tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. Uy, qué bien. No, oye. Esto está muy complicado. ¿Qué es? Esto es... ¿Está bien? Tengo la actitud siempre. Entonces, uno, dos. Uno, dos. Exacto. No, yo tengo pelo. Ah, perdón. Yo pensé que también iba a dejarlo. No, no, no. Ok. Practicamos estos ocho y después los juntamos todos. ¿Sí? ¿What? No sé apenas pelo. Con uno y aquí en el otro. La de ahí sale, pues. Bueno, vamos. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro, seis, siete, ocho. Tres, cuatro, seis, siete, ocho. ¡Oh, vale! Oye, muchas gracias. Muchas gracias. Yo le digo mamá, ticha, todo. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes. ¡Suscríbete! ¡Gracias!